La empatía llegó al metro de la Ciudad de México. Le encuentro, Bárbara Kruger, artista estadounidense, tapizó las paredes de la Estación de Bellas Artes con la nueva obra Empatía. Jorge González, tú andas por allá, cuéntanos de qué se trata. Hola, ¿cómo estás Yuri? Muy buenas tardes. Te mando un saludo desde las instalaciones de la Estación del Metro Bellas Artes, donde se inauguró una bonita exposición. Es una exposición de una diseñadora norteamericana que, bueno, pues es Bárbara Kruger y en este momento nos encontramos con Vanessa Borges, que es la encargada de Cultura de aquí del Metro. ¿Qué es lo que nos presenta esta bonita exposición? Pues esta exposición es una exposición de una de las más importantes exponentes del mundo de arte contemporáneo, que es Bárbara Kruger. Es una mujer de una trayectoria de más de 45 años que se ha dedicado a hacer intervenciones en espacios públicos de distintos países, como lo es Estados Unidos, Francia, Alemania, España, Italia. Lo que ella hace es intervenir zonas donde la gente tiene un comportamiento habitual y hace una serie de preguntas que están invitando a la gente a reflexionar sobre qué es lo que le están preguntando. En este caso es una obra que tiene otros matices porque normalmente su obra se caracteriza por utilizar el blanco, el rojo y el negro. Y como una excepción en este caso, ella decidió utilizar los colores patrios como una muestra al propio país, en particular a la Ciudad de México, decirles esta obra fue hecha para ustedes. Yo creo que es una oportunidad para todos los mexicanos de ver una pieza que de otra manera tendremos que viajar a los grandes museos del mundo o a otros países del mundo para ver cómo era. Bueno, Yuri, así las cosas, únicamente tres meses por lo pronto. Los invitamos aquí a la estación del Metro Bellas Artes. El reporte que tenemos y regresamos contigo allá al estudio. Muy buenas tardes. Para la exposición, Jorge, muchísimas gracias. Hacemos una...